TIGRE VISIÓN Y, bueno, en el empate, obviamente, el favor se va al equipo de salud, ¿qué nos podés decir de lo que ves? Me pareció un partido que cada uno con sus herramientas generó situaciones. Sabíamos que ellos de cualquier pelota dividida se hacen fuerte y generan peligro. Así todas las primeras dos, la de Gonzalo y la de Florian, son muy, muy claras. La de Florian, sobre todo, que tiene tiempo para elegir. Termina siendo la última también nuestra, por no abandonar esa búsqueda que tuvimos en todo el partido. Después sabíamos que se podía dar de esta manera, con mucha fricción, que íbamos a tener tiempo para tener la pelota, pero que no íbamos a tener tanta profundidad, que no íbamos a generar tantas jugadas, así y todo. Recuerdo también la entrada de Gonzalo por el centro del área. Creo que el arquero de ellos hizo un muy buen partido, más que correcto, muy seguro en una cancha muy difícil para el arquero, porque la pelota era un jabón. Resolvió muchas situaciones que le llevó tranquilidad a su equipo y que hizo que también que Sarmiento empiece a crecer. Y como te digo, en cada pelota dividida que podían sacar una ventaja, así viene el gol anulado. Una jugada que tenemos cinco jugadores rodeando al que va a recibir y en dos rebotes termina quedando en un tiro franco al gol. Ahí no hay elaboración, no hay nada. Ahí también hay astucia, hay luchar hasta el final cada pelota. Y en eso Sarmiento sabemos que lo hace bien. Un partido que me da la sensación, como te digo, que si lo hubiésemos abierto cuando las tuvimos nosotros, era otro partido, no lo conseguimos. Ya solo el final. Es verdad que en el momento que venimos nosotros, terminar con el arco en cero es lo más... es lo que más rescatamos de este partido. Después, con esa del final la tengo que volver a ver, porque de donde estoy yo parece que está lejos. Los chicos me están diciendo que también fue muy claro. Las cosas que tenemos que mejorar, esa puntería, que ya venimos el partido como hoy cruza así, generando situaciones clarísimas y que no podemos convertir. Bueno, seguimos en esta lucha que entiendo que para todos parece infinita, pero que hoy le quedan 16 fechas. Si estoy más o menos en lo cierto, quedan 16 fechas. Así que seguimos intentándolo. Gracias a usted, Arjan, estamos muy chiquitos para los pasos. Queremos consultarte por qué crece esta cantidad de convertir, esta superioridad quizás en el juego, las marlas, en modes, que sean más importantes del deporte y no convertir. Y si se indica, por lo menos, el costado tiene que tener el campeón, cada punta del parón, y dentro de eso, por ejemplo, el tranquilo, el buen simple, que no se les estén, quizás con la moda también, muchas imitaciones, que se indica el costado tiene que tenerlo, o de lo que querías transmitir de él. Siento que cuando jugamos simple, paramos, tocamos a dos toques, nos movimos en los espacios que sabíamos que podía haber a los costados de Mendel, el equipo jugó bien. Cuando empezamos a pasarnos la pelota, se lo dije a los chicos en el vestuario, sin mirar, no sobrando por canchero, pero a veces el jugador ve un bulto, ve que es un bulto blanco, y la soltá porque decís, está mi compañero. Y muchas veces lo hacíamos de cara externa, adelante cuando era el pie, o sea, no estábamos finos, o sea, tuvimos posesión, tuvimos la pelota, pero no hemos estado finos y certeros como en otros partidos en el pase. A partir de ahí, el juego nos costó, y en cada pelota que ha robado Sarmiento, no recuerdo ninguna que haya sido por una presión. Fueron todas equivocaciones técnicas nuestras, que terminan haciéndonos correr para atrás, una en la salida de un corner, que habíamos tomado el rebote, ni que terminan corriéndonos dos contra uno, después la solucionamos, pero bueno, así todo el partido, y te va desgastando mucho. Después, la efectividad, bueno, nosotros la trabajamos todas las semanas, así como trabajamos las pelotas cruzadas, que las defendimos mejor que en otros partidos, ejercicios de definición, con y sin oposición, hay todas las semanas, por lo menos dos días. Es seguir intentando, así como abrimos el partido con Central Córdoba, con un centro de Rabona, de Florian, hoy no la pudimos empujar abajo del arco, a veces el fútbol tiene esas cosas, lo importante es que los chicos, más allá de la situación de apremio que tenemos, siguen intentando, creo que con las herramientas que le damos, lo cual nos hace ser superiores en la mayoría de los partidos, yo creo que, creo no, estoy convencido que salgo el segundo tiempo con Central Córdoba, y algún pasaje de este partido ahí, antes de hacer el primer cambio, o en 10 minutos del segundo tiempo, desde que se reanudó el torneo hasta acá, hemos sido muy superiores a todos los rivales, no lo podemos convertir en una cantidad de puntos que nos deje tranquilos, pero bueno, también es verdad que desde que se reanudó el campeonato, hemos sido uno de los equipos que más sumó de los que están abajo, pero bueno, tenemos que todavía estar mejor, porque seguimos un punto abajo de Central Córdoba. Hola, Salva, ¿cómo ha hecho el tenencio o Roca? Bueno, en el primer tiempo Tigre, la verdad que no pudo haber mucho, particularmente el gol, tres situaciones raras que vivimos. Me pareció extraño que Sarmiento no atacaba, no atacaba a ser de a mí, es una mente que bueno, Tigre estaba jugando muy bien, y la verdad una lástima que la fuimos decida, pero un punto, en esta cancha es difícil, nosotros hace mucho que nos ganamos en esta cancha, pero bueno, un empate sirve, si en el local podemos ganar, creo que eso es lo que nos vale. Y es que llega un momento del partido, que por más que lo vayamos a buscar, también empezamos a tomar recaudo, pusimos el ingreso de González, también pensando un poco en que estábamos perdiendo en el medio ritmo, Lolo hace tiempo que no tiene continuidad, entonces también para él completar los 90 minutos va a ser difícil, sí nos da técnicamente buenas elecciones en el medio para tocar, pero después a la hora de recuperar, obviamente que paga esa inactividad, y cuando el partido le empezó a quedar largo, el ingreso de González, más que para buscar el partido, para tener un poco de equilibrio, y no quedar tan expuesto cuando nos contraatacaba Sarmiento, después coincido que a medida que se va cerrando el partido, entre perderlo en una jugada tonta, en una jugada que uno no puede controlar por algún rebote, por cómo estaba la cancha tan rápida, también era defender bien y apostar a que los rapiditos que pusimos, Sarmiento, el caso de Romero Benítez, que para mí entró bien, tengamos ahí algún uno contra uno, algún remate que nos termine abriendo el partido, dándonos los tres puntos, siento que, como te dije antes, cada uno lo buscó con sus herramientas, totalmente justo para los dos, Sarmiento sabemos que es un equipo que a veces cede protagonismo, pero no por eso deja de ser peligroso, nosotros somos un equipo que asumimos el protagonismo, y eso a veces lo pagamos caro, pero no nos apartamos de esa idea, los jugadores siguen convencidos, y coincido que a veces cuando pasan estas cosas, como no hubiese pasado un ganche a la luz, también si hubiésemos empatado, después si de local no lo confirmar, ahí es donde sentís que no valió demasiado, pero bueno, hoy como se daba todo, y ya como lo habíamos buscado tanto, me parecía también que había que cerrar el partido con el cero atrás, después si llegaba el gol, bienvenido, y obviamente lo festejábamos porque nos sacaba de un descenso directo, por otro lado también irlo a buscar sin tomar las precauciones necesarias, era en esta cancha demasiado peligroso, así que queda la sensación de que ambos equipos hicieron su negocio, sin duda que para Sarmiento en la situación en la que está, es mucho más cómodo este empate que para nosotros. Gracias. Sebastián, buenas tardes, y señor presidente, un buen partido difícil, un partido grave, damos equipos peleados por el punto de la que está en esta categoría, a pesar del empate del 0-0, que fue importante que a Tire no haya un partido hoy, ¿qué puede recatar de este partido, y qué es lo que es que va a mejorar en Tire? Muchas gracias. Bueno, para mejorar sin duda la contundencia, tomando estos últimos dos partidos generamos entre 10 y 12 situaciones netas, claras de gol o de mano a mano, o palo o situaciones que normalmente tienen un índice muy alto de efectividad, así que ahora también es enfocarnos en eso, bajarle la alcía a nuestros delanteros, por un traumatismo perdimos también a Ramírez, que hoy es un jugador importante, lo vamos a recuperar para el próximo partido, ya lo tenemos disponible, no arriesgamos a Viganón y los últimos minutos, porque venían también de una lesión, y como estaba el partido entre que entran en el juego, que se acostumbra a la cancha, ya si no lo habíamos cambiado los últimos 10 minutos, era una de las apuestas, porque también entendemos que es un chico que es lo que más tiene gol, pero bueno, era un partido muy bravo, con un rival que defiende muy cerrado. La respuesta es contundencia, 100%, nosotros tenemos que mejorar la contundencia, y sostener lo que hicimos hoy en esa fase defensiva, cuando nos llegaron por fuera, que defendimos mejor que otras veces, a pesar de algún otro rebote que quedó sucio. Hola, yo me llamo Gargoso, desde el doctor Tibre, quería preguntarle por el análisis que hace, desde eso de Darío Sarmiento, si le gustó un poco, al inicio de hacer pie en campo, ¿as gustó alguna otra cosa interesante? ¿Cómo lo venís viendo vos en la evolución cotidiana? Darío llegó muy bien, llegó suelto, a nosotros nos sorprendió el nivel de él, técnico, realmente un jugador de élite, que me sorprendió, pero increíblemente, gratamente. Después lo que sentimos es que con la suma de partidos, de entrenamientos, y la carga física que no venía acostumbrado a tener, hoy lo está sintiendo, está en la etapa de adaptación, pero uno quiere a veces darle minutos, porque en un gesto técnico puede abrir un partido, entonces apostamos a eso, con ese ingresur, aparte en una posición donde el lateral no nos atacaba, no estaba muy preocupado por defender, optamos por ponerlo, si tal vez el defensor hubiese sido más ofensivo, el lateral por izquierda, no hubiésemos ido por Darío, no hubiésemos ido de entrada por Romeo, y lo que veo es que, que está hoy en un debate con él mismo, por retomar su nivel físico, técnicamente es extraordinario, pero físicamente, por momentos, siento que todavía está con ese temor de alguna relesión, ha tenido lesiones a repetición en su carrera, hoy está completamente recuperado, pero creo que ahí hay algo que tiene que destrabar, en lo que nosotros trabajamos diariamente, para que él se sienta con confianza, y hoy tuvo algún que otro chispazo, algún toque hacia adentro, alguna jugada que clarificó, pero no pesó de ninguna manera, como lo hizo sí en el primer partido cuando entró, que nos cambió la cara, así que es cuestión para mí, con él, de seguir intentando, de que gane confianza, porque después lo que es jerarquía le sobra, y sí, de verdad que nosotros no tenemos tiempo tampoco para esperarlo, así que la idea es ir mechándolo así, partido a partido, para que él vaya perdiendo el temor, para que se sienta jugador nuevamente, y bueno, ahí iremos viendo también nosotros, cómo lo vemos en esa competencia con Armoa, con Romeo Benítez, con Monzón y con Ramírez Viganoni. Seba, buenas noches, Luciano García de Cero Tigre, empezamos un segundo del partido, quería llevar al mercado de pases, que es algo que los hinchas todavía siguen consultando, preguntarte eso, si estás en la búsqueda de un favor más, yo tenía entendido que quizás el segundo estensor no podía venir, pero es que mejor me consultaste a la voz, si se está buscando un favor y qué apuestas. Sí, nosotros todos los días recibimos ofertas, también nosotros buscamos, en su momento cuando me preguntaron por el departamento, por la Secretaría Técnica, es una secretaría que llegó cuando yo no estaba, que yo no armé, que bueno, que hoy no está más en el club, y tratamos de hacer un mercado, nosotros con jugadores que conocíamos, que teníamos algún tipo de contacto previo, que sabíamos lo que podían rendir, en el mejor caso en el Buen Paz, y bueno, ahí hoy seguimos buscando, seguimos escuchando, lo que pasa es que para mí sería un error traer por traer en la locura de un central porque sí, u otro delantero porque sí, nosotros posición por posición, ahora recuperando a Marchese, que es un lateral por izquierda puro, ya tenemos, es la única posición que también no tenemos competencia directa, puesto por puesto, después tenemos dos y hasta tres jugadores por puesto, mi idea no es superpoblar el equipo, y terminar entrenando con 32 jugadores, porque no me parece que, que no vaya a rendir ni a nosotros ni a los chicos, así que yo tengo mucha fe en Leisa, creo que Nardelli es un jugador que ha sido discutido muchísimas veces, inclusive haciendo algunos partidos, ha tenido partidos no tan buenos, y ha sido cuestionado, pero a nosotros le ha pegado demasiado, que es un jugador que nosotros queremos recuperar, que creemos que lo podemos recuperar, y que está en plena competencia, tanto con Paz como con Leisa, también con Minisale y Tomás Fernández, que Tomás volvió ahora, Tomás para mí es un jugador fundamental del club, que le dimos las herramientas para hacerlo muy bien, y que él estaba en un muy buen nivel en su lesión, y que hoy está volviendo después de tres meses de inactividad, así que no pude hacer prácticamente nada con la rodilla como la tenía, así que trataremos de afrontar como estamos, y si llega una posibilidad que sea realmente una posibilidad buena para Tigre, lo dije de primer día, no quiero gastar una fortuna de jugadores que no sé si me van a rendir, no quiero tampoco, me voy a usar una palabra más nuestra de, no sé si eso son buenos, no quiero pichulear tampoco ningún refuerzo de traer por traer, así que la idea es que en definitiva a Tigre le sirva, y ahí, como te digo, hasta el 30 de agosto siempre vamos a seguir buscando. Un día, vamos. Hola, buenas noches, ya, Víctor Bocaro para Rugido Tigre, y lo del Chetilense. Tengo que preguntar, tomando el tema de las personas que pueden venir, hoy me miraste el banco dos o tres veces, y el único que tenía delantero era veganón, y un reemplazo de Valores también necesitaría, porque yo veo que Valores que puede llevar el juego, no tiene ese otro reemplazo. Hablamos que a ver hoy no han podido tener Menoso, ¿qué hay de eso? Pero yo lo de Menoso ya lo dejé claro. Hace dos, tres conferencias atrás, yo hablé con Lucas en su momento, él estaba con algunas dudas, y bueno, no volvimos a tener contacto. Pero esto fue hace dos meses, cuando nosotros estábamos de pretemporada, y cuando nosotros realmente podíamos tener un jugador, trabajarlo, llegar a la primera fecha ya con un trabajo juntos. Hoy, si no es un jugador que está en competencia, es complicado, es complicado porque necesitas 25 días, 30 días para que se ponga bien. Entonces, más allá de las condiciones de Lucas que todos conocemos, la idea nuestra siempre fue tener los refuerzos lo antes posible para tener tiempo de entrenamiento juntos. Por eso, lo voy a aclarar hace, tal vez estuviste enfermo, ¿no? Me acuerdo que... No, 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 ¿de un centro delantero? No, digo porque faltaste a una conferencia y me pareció que estabas ahí medio... Por eso, ¿viste? No había venido a esa conferencia, pero sí, sí lo había hablado ahí. ¿Y un delantero? Sí, pero nosotros, lo de Ramírez fue un golpe, y Ferreira se incorpora el lunes en pieza normal. O sea, ya tendríamos dos centros delanteros. El caso de Maroni, Galván, Romeo Benítez, y... Y Sarmiento puede jugar en esa posición. Después hay que ver la situación de Forclas y de Pindola. Forclas tuvo una distensión, quedó afuera hace dos días de la nómina. O sea, tenemos jugadores ahí. Yo creo que ya estamos cubiertos y creo que el equipo, de verdad, siento que el equipo está haciendo las cosas bien, repito, con Godoy Cruz, y hoy tuvimos una cantidad de situaciones clarísimas para marcar. No lo hicimos, si ajustamos un poquito la contundencia, y arrancamos realmente los partidos como deberíamos, desde lo que generamos, y arrancar 1-2-0 en el primer tiempo, no es lo mismo que pelearlo como hasta ahora, que a veces corremos atrás del resultado, que a veces después terminamos pagando situaciones evitables, por no ser contundentes. Sí, sucio. Gracias. Gracias. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Sentí Tigrevisión. Sentí Tigrevisión. ¡Gracias!